Colombia parece estar muy asociada a una frecuencia muy alta en lo que tiene que ver con reformas tributarias y eso no es lo óptimo para lo que tiene que ver con el comportamiento de los agentes, ya sea comportamientos asociados a la inversión, comportamientos asociados al consumo. Sería quizás recomendable rebajar el número de intentos por lo menos de reformas tributarias. Por lo que conocemos del gobierno, lo que presentó en su propuesta de presupuesto, esta reforma estaría orientada a incrementar la recaudación, ergo, a incrementar el peso de la estructura tributaria sobre el sector privado definido en términos generales. En este momento del ciclo económico en que yo soy constructivo con respecto al crecimiento, pero a niveles todavía relativamente flacos para el potencial de Colombia, elevar la carga tributaria sobre el sector privado no parece a priori ser lo óptimo. Entiendo los objetivos del gobierno y por qué se intentaría hacer, pero la fase cíclica no parece ser la óptima. Enfatizar de que finalmente hay un consenso transversal de que la tasa corporativa, que es muy importante para la performance y para los niveles de inversión, que la tasa corporativa en Colombia luce muy alta con respecto no solo al mundo, sino a la región. Ese consenso transversal sí me parece muy válido que sea una piedra angular para una discusión quizás con más tiempo, más abarcativa, más pensada, una reforma que pueda ser el cimiento de una performance mucho mejor de la inversión hacia adelante para los próximos, no dos años, sino diez años en Colombia.